Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Voy a tener que hacer mi intervención en español porque yo no soy como Aznar, que habla catalán de la intimidad. Yo todavía no he llegado a ese nivel intelectual, pero viendo esta plaza y la temperatura se me han ocurrido como dos pequeñas metáforas para iniciar esta pequeña intervención. Espero que no se alargue. Una es que tenemos temperatura cubana y, por lo tanto, me están entrando ganas de hacer un discurso a lo fidel para hablar un poco del mundo, pero me he decidido que no lo voy a hacer. Y la segunda metáfora es como más simple, ¿no? Estamos aquí cara al sol y yo me estoy preguntando, ¿cuál es la alternativa de las ultraderechas para las viejas naciones sin Estado? O todos cara al sol o todos a la sombra. Esta es su alternativa de manera resumida, pero les tenemos que decir una cosa y se la decimos sin levantar el tono y con absoluta tranquilidad. A veces las izquierdas hablamos en ocasiones del no pasarán. Hoy no vamos a repetir ese eslogan. Hoy lo que vamos a decir es no nos pararán. Ni a vascos, ni a catalanes, ni a gallegos, ni a todos aquellos y aquellas que queremos construir nuestras repúblicas. No nos van a parar. Quiero agradeceros la invitación. Hacía tiempo que estaba invitado, luego se cruzó la pandemia. Y esta es, en este 25 aniversario, la ocasión de poder trasladar y comentar con vosotras y vosotros cuáles son nuestras impresiones, las impresiones del independentismo vasco, a gente joven, etc. Primero voy a hacer una pequeña alusión a mi país. Estamos conmemorando 500 años de que 200 soldados al servicio del Reino de Navarra perdieron la vida, la mayoría de ellos defendiendo un castillo que es el Castillo de Amayur, en el que las tropas castellanas que les doblaban, les multiplicaban por mucho 5.000, 6.000 soldados a favor o en beneficio o en el interés de Castilla acabaron por rendir la plaza. 500 años después, en esa zona que es el Baztán, que igual conocéis de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, en esa zona ganamos los independentistas de izquierda, en esa zona se sigue hablando de euskera y por lo tanto las derrotas y las victorias son bastante relativas. El tiempo y la historia están dando la victoria a las gentes que en Cataluña, que en nuestro país, perseveramos con paciencia, con una paciencia inteligente, con una paciencia persuasiva, pero con una paciencia que construye día a día alternativas en los pueblos, en los barrios, en las fábricas, en los institutos, en las universidades, etc. Y con esa paciencia llegaremos a alcanzar nuestros últimos objetivos. Yo hoy en el recuerdo de quienes defendieron la independencia de Navarra, lo que quiero decir es que seguimos su camino, que seguimos su ejemplo y que acabaremos por conseguir nuestras respectivas independencias. Con respecto a los jóvenes, me dicen cuáles son los retos que hay que plantear en términos políticos, humanos y culturales con respecto a los jóvenes. Yo siempre digo una cosa y espero no extenderme. ¿Cuál es la lectura que hace la izquierda vasca independentista en torno a lo que está pasando en el planeta, a lo que pasa en nuestras naciones y a lo que pasa en el Estado? A vuestra generación, os está tocando vivir una época histórica en la que por primera vez en la historia de la humanidad pasan cosas que jamás habían pasado. Me suelo referir en profundidad a ello, pero lo voy a hacer de manera muy resumida. Por primera vez en la historia de la humanidad, la huella de los seres humanos y la huella de un capitalismo salvaje está poniendo en riesgo la propia vida del planeta y las condiciones materiales que hacen posible la vida en el planeta. Primera cosa que está pasando por primera vez. Segunda cosa que está pasando por primera vez. Hasta ahora, el bloque hegemónico en términos militares era el bloque hegemónico en términos económicos. Eso está cambiando. Dentro de unos años, China será la potencia hegemónica en términos económicos y Estados Unidos será la potencia hegemónica en términos militares. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Hasta ahora, quien tenía la hegemonía en términos militares tenía la hegemonía en términos económicos. Segunda cosa que pasa por primera vez. Hay una tercera cosa que quizás haya pasado en la historia, pero que para nosotros y nosotras en términos políticos es profundamente importante. Las clases medias, esas clases autopercibidas, ese invento de la sociología norteamericana para no hablar de dos clases. Esas clases tienen en su ADN cultural, en Cataluña y en Euskal Herria, la idea de que hay una escalera social que siempre es ascendente. Y con la crisis financiera comprobaron que en esa escalera se puede subir, pero también se puede bajar. Y eso es lo que está provocando el miedo de esas clases medias. Y eso es lo que está provocando también la subida del autoritarismo, el incremento del autoritarismo en el mundo y en Europa. Esas son las razones profundas. Unas clases medias asustadas a las que la izquierda les tiene que dar soluciones sólidas y soluciones que les den confianza. Y hay, por último, una cosa de la que no se habla mucho y que hoy quiero apuntar. Por primera vez en la historia de eso que se denomina el Homo sapiens, el Homo sapiens es capaz de no esperar la evolución darwiniana y a través de la secuenciación del genoma y de la ingeniería genética se puede empezar a crear una nueva especie. Eso no había ocurrido hasta ahora y es probable que ya esté ocurriendo en muchos laboratorios de los que no tengamos ni tan siquiera idea. Ese es el mundo que os ha tocado vivir más una cosa más. Os dijeron que si estudiabais, si hablabais lenguas, si os formabais, si vais a tener un futuro lleno de certezas. Y eso es lo que no ha ocurrido. Es un mundo lleno absolutamente de certezas. Frente a eso, hay quien plantea la resignación. Hay quien plantea el no compromiso. Y desde nuestro punto de vista eso es un grave error. Porque lo que no decidimos nosotros y nosotras lo deciden ellos por nosotros y nosotras. Y lo que no nos llevamos nosotros y nosotras se lo llevan ellos y ellas. Y por lo tanto el compromiso es una actitud vital. Nosotros decimos en muchas ocasiones eso de sonreír porque vamos a luchar, sonreír porque vamos a ganar. Para nosotros luchar no significa ni estar tristes ni andar por la calle pareciendo que todo el peso de la historia la llevamos sobre nuestros hombros. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones históricamente en nuestro país, fiesta sí, lucha también. No son cosas contrapuestas. Y por lo tanto yo os quiero felicitar por este acto, por esta iniciativa, porque ya lleváis 25 años haciendo esto y os quiero animar a seguir militando, a seguir comprometiéndoos. Porque no hay nada más bonito, no hay nada más bonito en la vida que trabajar para dejar a las futuras generaciones un país más justo y un país mejor. Porque a nosotros y a nosotras, esto lo he dicho también en alguna ocasión, no nos espera después de la política grandes consejos de administración, a lo más la cárcel. Pero nosotros tenemos y nosotras tenemos una cosa que ellos y ellas no tienen y es el cariño popular. Y el cariño popular es la gasolina política, el motor político que nos lleva a seguir, a seguir y a seguir. por mucha represión, por mucha cárcel, por mucha intoxicación mediática que haya. Así que no desistáis, el camino es largo. La paciente impaciencia nos tiene que guiar permanentemente. La paciente impaciencia, ser impacientes en términos de luchar por una sociedad diferente, por una sociedad alternativa y ser pacientes para saber que el camino será largo, pero que habrá camino y que recorreremos el camino y que lo recorreremos hasta el final. Porque, como he dicho antes, no es que no pasarán, es que no nos pasarán. ¡Viva la República Catalana! ¡Vora, Oscar Herrías, Catuta! ¡Viva la República! Gracias.